No hay tribulación, mire yo no sé con qué cargo usted llegó aquí en esta noche Yo no sé qué le ha tocado atravesar esta semana Yo no sé qué noches han tenido que desvelarte Yo no sé qué ha pasado en tu trabajo Pero hay algo que yo sé bien claro y es que el Dios que nosotros le servimos La palabra dice que Él es el alfa y omega El primero y el último Quiere eso decir que usted está cubierto desde el principio hasta el fin, oh gloria a Dios Su casa está cubierta desde el principio a fin Sus hijos están cubiertos desde el principio a fin Él es el Dios de esta casa Su matrimonio está cubierto desde el principio a fin Tu salud está cubierta desde el principio a fin Ay, declara contigo, yo sé Dígalo, yo sé Dígalo con autoridad, yo sé Yo sé de que sé Que mi Dios está Dios A Dios mío Suelta el desánimo Suelta el desánimo